Hola chicos, un gusto saludarlos, bienvenidos un día más aquí a mi canal y pues traigo a mesa de debate otra vez, otra vez otra regazón de Panini Manga Acaba de anunciar pues cómo va a salir, bueno ya hace algún tiempo, cómo va a salir el manga Kansenban de Dragon Ball Que van a sacar pues ya en escasos días van a sacar el tomo 1 y pues algo que reclaman los fans por supuesto Es que pues no la va a sacar con cubrepolvos o sobrecubiertas, algo que pues mucho esperábamos en una edición de esta, en un manga de esta envergadura por así decirlo Y se me hace muy raro que en otras series que realmente pues el público no ha pedido como tal o que el público sabemos que no van a tener tanto éxito en ventas entre comillas Por ejemplo pues aquí está la espada del inmortal, la sacó con sobrecubiertas, también sacó Dragon Ball Super, no sé Algunas series que realmente pues no requerirían que tuvieran tanto trabajo en cuestión de la edición Nos quedaron a deber en Vagabond, en Slam Dunk y ahora nos van a quedar a deber en Dragon Ball que como saben pues la edición esta integral que sacó Planeta Trae sobrecubiertas, sus dobles portadas, póster, páginas satinadas, etcétera, etcétera Ahí está, muchos datos interesantes, por todos lados trae esta Cansem Band y sin embargo pues Panini la va a sacar sin la sobrecubierta Cosa que así como la sacaron en Brasil, digamos el mismo material, lo único pues van a sacar hoja blanca Y ciertamente pues muchos pudieran o muchos hacen la crítica de que que importa que no tenga sobrecubierta Si no importa que tenga sobrecubierta una edición como esta, no una edición sencilla, toncobón Pero estás hablando de una integral, digamos de una deluxe, de una que debería de tener todos estos detallitos que pues a muchos nos gusta No le hace que el precio esté un poquito elevado, pero esta ya es una edición para coleccionistas No deberían de sacar una edición así tan paupérrima como piensan sacar Panini, o sea el hecho de que no le pongan sobrecubierta Y estoy seguro por algunas fotos que vi que el entintado, el entintado no se ve así, así de bonito, no El entintado es medio, medio manchado ahí como que no está muy bien esas páginas de color que están anunciando aquí en la publicación Bueno, la sobrecubierta pues es un lujo, no, que le añaden, no Muchos dicen es que la sobrecubierta me estorba, pues quitas el hilelos y la sobrecubierta pues es como la sacan en Japón Este, y eso debieran de respetarlo Y precisamente en este tipo de tomos, ¿por qué no lo hace Panini? O sea, si Panini ya lo hizo con la Kanzenban de Saint Seiya que está excelente, ya lo he dicho muchas veces, increíble Pues ¿por qué no lo hace con una serie que saben que va a hacer ventas seguras, no? O sea, segurísimo que se va a vender, tuvieron mucho éxito con la de Dragon Ball, la normal Con esa seguramente lo traerán, pero la pregunta es ¿por qué esa inconsistencia pues de no sacar la calidad que se espera en un manga? Y bueno, muchísimas gracias, soy tu amigo Hanamichi Pon aquí en los comentarios qué piensas acerca de esta nueva edición que va a sacar Panini Manga de la Integral o de la Ultimate de Dragon Ball Este, pon aquí en los comentarios, nos vemos pronto, soy tu amigo Hanamichi Recuerda suscribirte y compartir, ¡hasta la próxima!